Los pequeños y grandes empresarios se ven afectados y sobre todo los ciudadanos que utilizan dicha moneda extranjera. Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio, Escudero Saavedra, dijo que el empresariado formal respetará las decisiones del gobierno central sobre las fiestas de Halloween y la canción criolla, donde muchos están anunciando eventos donde genera aglomeración y riesgo masivo del contagio. Efectivamente, nosotros estamos aquí en esta actividad de la universidad, en donde salud y está vacunando a todos los jóvenes de la universidad. Invocar pues que todos pongamos el hombro por el Perú, como dice el eslogan. Tenemos que ser responsables desde aquí, el gremio empresarial de la Cámara de Comercio, invocamos a los empresarios a ser responsables, sobre todo en el aforo, cuidar la salud de los que nos visitan, de los que llegan a nuestros establecimientos comerciales. No es posible que con el término de reactivación económica, pues descuidemos la salud. Es importante que tengamos en cuenta si queremos una verdadera reactivación económica. ¿Se va a pronunciar la Cámara de Comercio a raíz de que muchas empresas locales nocturnas están anunciando fiestas para este fin de mes? Bueno, es así. Nosotros responsablemente hemos sacado un comunicado en nuestras redes sociales que el empresariado formal está respetando. Pero hay muchos que son informales y no están respetando estos aforos, no están respetando las disposiciones que emite el gobierno. Ahorita no hay autorización, ya lo ha dicho muy bien las entidades correspondientes, evitar todos los tipos de aglomeraciones y fiestas sociales, incluso familiares. Bueno, con respecto a lo que es el alza del dólar, que todavía sigue subiendo actualmente, a raíz de que se ha anunciado pues ese tema de lo que es el gas de calicera. Bueno, el tema del dólar es un poco sensible, muy sensible. Entonces esto, de acuerdo a la coyuntura política, a lo que puede indicar el gobierno, cuáles son los siguientes pasos, esto es sensible, va a ir al abajo, va a subir. Es decir, el empresariado se frena, la misma población se preocupa y se refugia en el dólar para evitar la pérdida de lo que es el poder adquisitivo en moneda nacional. Pero yo estoy seguro que el gobierno tiene que dar ya noticias claras para poder seguir invirtiendo en el país. ¿Esta alza sería por tema político o por tema económico? Ese es un tema netamente político, de circunstancias políticas, de incertidumbre política en que se está viviendo actualmente el Perú. ¿Esto quiere decir que la economía sigue circulando normalmente de los extranjeros, todo el tema de la economía? Se está reactivando la parte económica, nuestra economía tiene que seguir creciendo, pero ahí hay temas normativos o tiene que ser mucho más claro el mensaje. Se ha estado dando mensajes claros, sin embargo hay algunos temas como este del gas del camisea que ha frenado y vuelve a asustar al empresario y a la población en general.